Prepárense. No sé qué hemos hecho hoy, pero de verdad, prepárense porque de verdad que hay que ver, ¿no? Nico, muchas gracias. ¡Hay una prueba reveladora! ¡Sí! 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 ¡Ven a ver! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué jugado! ¡Qué jugado! ¡Mamá! A ver... Cargando la prueba reveladora, no me imagino que puede aparecer. ¿Qué más? Supuestamente hay un extraterrestre acá, la producción lo verificó, dicen que es así. No tiene pulso, no respira. No respira, tiene 540 años. Tiene una luz azul en el pecho. No se me ocurre a mí. Luz azul en el pecho. Viven entre ríos ahora. ¿Cómo venís de otra galaxia entre ríos? Sin escala. ¡Priva reveladora en tres! ¡Priva reveladora en dos! ¡Priva reveladora en uno! Vamos a ver qué pasa. No sé qué va a pasar. Prueba reveladora. A ver, reveladora. A ver. Está saliendo todo perfecto. Acá está lo que te arreglamos. Bueno, muchas gracias. Le da plata a la especialista en ovnis, a Karina. Y este es Hugo, que está con la mujer. Por supuesto. ¿Querés que te haga ver las estrellas de vuelta? Más que ovni, vos sos un chanta. Vos sos un delincuente. ¿Qué ovni? ¿Te estás con la mujer de Oscar? Te puedo explicar. ¿Vos qué? ¿Estás con vos? No, no me explique nada. Vos explícame. ¿Qué estás con él? ¿Qué me hicieron creer? ¿Qué hicieron creer? No, que hay una historia de... Pará, pará, pará. Es una mentira, chico. ¿Cómo? Vos sos una cara dura. Vos no sos ningún especialista de nada. No, no, pará. A vos te están coimiendo porque metas a alguien que está con la mujer. Es el amante. ¿Qué estás hablando? Eso lo dijiste vos, Nicolás. No es así. 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 Papá, le están sacando guita. Le están sacando guita. No es así. Pero dejate de joder, pedazo de delincuente. Silvia, por favor. Pará. Sí. Hemos hablado. Lo que quiero decir... Anda, ponete acá, por favor. Si me permiten. Es un cornudo intergaláctico. Lo que quiero decir es que un falso pastor no niega la existencia de Dios. Ok. ¿Eivo? Exactamente lo mismo. La verdad que el cierre de Silvia fue perfecto. Acá, bueno, hubo un farsante, pero eso no quiere decir que no puede haber vidas en otros planetas. Totalmente. Ustedes dicen que es farsante. Es un chanta, es un delincuente. No sé yo hablar de ovni creyendo. Pero si no tiene pulso. Y vos caíste en el que ahora es como un álbum de figuritas. Te mintieron todo el tiempo. Y la luz, pero sin mentirosos. Y el pulso. Con razón, menos mal. Son unos mentirosos todos. Qué sé yo. No sé qué pasaba acá. No sé yo creer que tenés 500 años. Es un chanta que está con la mujer y vos le metés los cuernos a tu marido y le haces pintar lucicitas de colores. Cualquier cosa. Le voy a decir algo importante. Para mí el programa ha finalizado. No los quiero escuchar.